hola qué tal a todos yo tuve lo maníacos estamos continuando con la historia de pokémon ya nos quedamos justo aquí en la plaza rosa han sido varios días que no he estado grabando y la verdad es que no recuerdo que teníamos que hacer a tener que estar en el café no tenía que ir al café a este café de aquí si no estoy mal me parece tenemos que encontrar aquí a los culanos estos no o pues resulta que si yo venía a hablar con ella nada más porque si resulta que no reta espérense tantito vamos llegando y luego luego soltando los trancazos no me jodas aguanten vara no recluta del team leer perfecto y dice esta mira que como al final encuentre la puerta secreta que lleva el laboratorio de la y son tendré que hablarle este no sé si tengo que derrotar a las 12 pero estos 12 está esto está chido ya no lo recordaba pero está chido porque simplemente un poquito de dificultad además se hace que le metas coco vale vale gorgas este si no estoy mal es fantasma también es tipo planta así que con esto le deberemos de hacer bastante buen daño y nos lo llevaríamos aparte de eso creo que ya estaría por cierto me he ido al bueno con la persona que te hace recordar los movimientos y pude hacer que recordase blade algunos ataques que si aprendía que no me aparecen aquí pero que si debe de aprender por el nivel ábrete sésamo vale las contraseñas ábrete césar vale perfecto supongo que esta fulana la teníamos que derrotar a todos modos 400 puntitos de experiencia yo creo que vamos a moverlo el objeto de una vez a quetzalcóatl para evitar perder más tiempo y yo creo que vamos a usar también así nos vemos así nos vamos así gente vale veamos que nos dice el aison bienvenido pues éste quiere terminar con la vida de todo el planeta el aire contra él así voy a pelear contra el increíble increíble no me lo esperaba marquíops archenes sonar que la verdad vale pues no nos consumido que ahora mismo es lo que más daño le haría un mes y es verdad porque es volador y es roca no lo mejor entonces es chachara creo bueno tormenta de arena que nos va a ir pegando cada rato poco a poco mil puntitos de experiencia sacan un ánfaros pues continuamos realmente no me queda más que continuar ahora de aquí tecno shop sería lo que más daño ley le haría pero no creo llevármelo sinceramente no creo llevármelo y de hecho me voy a quedar siento yo lo menos mal me daba miedo que me sacara algo más más fuerte un rayo o algo así me mataba el pero vámonos a la segura vámonos con tecno shop me parece que no tiene falla y pues ya la elite 4 les vamos a poner sus objetos por los cuales van a tener más ventaja yo creo que al cual le pondré algún disco uno de los discos porque solamente ahora tengo uno de fuego es el que le vamos a poner para que el ataque sea de fuego o eso espero que en un charmander para este creo que lo mejor va a ser pues chachara a dios el charmander tendría que acabar la tormenta de arena bien se acaba la tormenta y una efe slash pues yo creo que sí sí lo vamos a cambiar por qué no tengo forma de derrotarlo vale este flash versos hay de flash vamos con garra umbría a ver si le hacemos daño adiós perfecto perfecto muy bien buen daño y cambiamos porque si no con los ataques que tiene ahora mismo que tal cual no lo íbamos a hacer no le íbamos a hacer daño y era muy seguro que de un ataque y nos iba a dejar en problemas o en el peor de los casos nos mataba no saber vamos a ver dijo un ciego la tiene uno de los científicos del team player salvarlos a todos un link de un ideal absurdo que sólo puede traer sufrimiento al mundo bueno vamos a ver si es que podemos hacer algo por acá este va para atrás el único que podemos entrar es este vale tendrían que salir de aquí con todos a nivel 60 me gustaría ahora se podrá sella es otra cuestión hemos consumido venga veamos estos teletransportes supongo yo me llevan a algún lado pero y voy a tener que usarlos pues si no hay otra esta fulana se quitará no creo no no sé si se va a quitar o no para que creo que es fantasma ese fuego también fantasmas juego estoy bien y no son sus vamos a usar chachara en qué momento me cure no sé en qué momento me ocurren fundamental a usted pues qué buen daño me hizo vamos a tener que cambiar porque si no ya no aguantamos otro otro golpe a ver si play lo soporta y su guardia ok vamos a usar garra humbría la verdad es que me sorprende me sorprende el daño que está recibiendo que saltó azul y lo malo que no está haciendo casi daño eso es eso es lo malo a la vez sacan un shaming es shaming chachara porque creo que es hierba puro por lo que había visto que fuese hierba y psíquico no recuerdo pero si fue su hierba y psíquico le pegaría por 4 el el ataque de bicho lo vemos yo no tengo la llave pero te dejaré el paso libre vale aunque es el amarillo no el amarillo me devuelve entonces bueno saberlo la cámara podría ir y ver lo de los objetos pero vale no tengo un carracosta carracosta que si me va a aguantar no tanto bien muy bien perfecto que se al cual ya sea en el 55 mi méxico dice no mímica no sería si no este no realmente no me sirve no me sirve el ataque vamos a seguir luchando y vamos a utilizar chacharra ahora mismo es lo mejor que puedo hacer me baja el ataque no hay problema el chacharra es especial y también no ha perdido ataques más fuertes bueno tiene este que confunde aunque no siempre afecta a la confusión a su aire vale última chacharra de nivel y a ver si llegamos a leer veras me gustaría todos pero con que me lleve 3 en nivel 60 va a estar bien no sé cuántos más me harán falta aquí él con el pado el día está creo que el historia que tiene sus ataques que debe de tener creo que prácticamente todos a menos que me saquen a ver por ahí un terremoto o algún ataque más fuerte y que lo puedan aprender mis coquemos lo consideraría sin embargo no se ve que así sea vamos a poner de su fuerza a shell después seguiría así y espacio space pero vamos con calma de aquí posiblemente me tenga que regresar ah vale por aquí hay otro vamos a ver me sacan un armando aquí lo mejor que puedo hacer es cambio de marcha pues bueno ustedes no lo han visto pero he tenido que resolver algunas otras cosas nos quedamos con cabeza de hierro no verdad creo que no lo hice no sé si lo tenía que hacer o no increíble ya no no sé ni en dónde estoy no sé ni en dónde estoy parado ya en las cosas muchas muchos pendientes el día de hoy muchísimos pendientes el día de hoy la verdad vamos a limpiar la cámara un poco ya se ve mejor perfecto un buen aire bien vamos a usar espada santa sería espada sagrada no y creer y creer word creo que es 10 espadas agradables pero no se dan para sagrada a ver según esto estábamos buscando entrar ahí no no sé si por arriba había como una entrada en habría que ver ahora sí que me van a ver un poco como perdido porque lamentablemente he tenido que salir como les decía he tenido que bueno más bien pausar la grabación hay otros pendientes que tengo por ahí que cubrir y lamentablemente se me fue el rato empecé a grabar desde hace ya rato y empecé a grabar cerca a las 2 y ahorita ya son las 5 para que se den una una idea vamos con cabeza de hierro que debería de ser suficiente para llevarme a este pulano perfecto y y y y y por acá y 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 ahí si hay puertas ojo que si hay puertas entonces vamos a tener que ver qué onda con esas puertas sacan un cacnia es hierba nada más, si no estoy mal es hierba entonces no vamos a tener problemas, guerra hombría y sería todo es oscuridad hasta que evoluciona perfecto vamos a seguir luchando seguimos adelante, nos sacan un Joltik nos agarra hombría también y pues ya estarían creo que ya están derrotados todos los que están aquí no sé si de este lado habrá algo creo que no doble, batalla doble no pensé que iba a ser una batalla doble y que me iba a ayudar ahorrar las batallas pero no bueno vamos con cabeza de hierro a ver si este Graveller no me termina derrotando esto lo puedo hacer lo puede hacer retroceder más que nada me preocupa la robustez, perfecto retrocedió y listo vamos con espada santa subimos hasta el 59 perfecto en el Crowdent y a este Crowdent le vamos a aplicar la misma dosis perfecto perfecto vamos con el siguiente la siguiente chica del equipo Flama nos lanza su electro bueno yo creo que es garra hombría sería lo mejor juego sucio vale al menos no explotó bueno que de todos modos explotase no me hubiese hecho tanto daño begonia me saca a un pica chau a un pican chau lo mismo garra hombría adiós adiós el pican chau vale vale ok están robándole energía a los pokémons y no tendrán ellas la llave está que quiero parece ser que no no sé si tengo que volver entonces no no puedo entrar por ahí entonces será aquí hay otra entrada y creo que es por aquí porque de otra forma no puedo salir luma vigor vamos de vuelta me da a mí que es por aquí no no es por ahí por aquí con este deberíamos de pasar al 60 y voy a decir pero no creo no creo no no creo que me den los puntos suficientes es de tipo hada y los hadas son débiles y no estoy mal a los ataques de tipo acero así que las por aquí no 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 vale lo de los emisores nos estarán robando experiencia posiblemente no, este si me va a subir de nivel con Blade vamos a tratar de utilizar toda la experiencia posible así que sacar ventaja jamás no poder vamos con Garra Hombría adiós al Dioxys 60 y pues ya derrotamos al que sigue y cambiamos el objeto Fikal 51, nada mal nada mal para este lo mismo repetimos la dosis muy bien muy bien vale ya tenemos uno en 60 y nos quedan todavía otros cuatro más por llegar al nivel 60 recordando que Spike no no cuenta vale vamos a seguir aquí está la otra entrada aquí está la otra entrada segundo vamos con esta fulana vamos a ver ya no ya no están sacando verdaderos motivos de del o lo emisor y de todo eso eh ese nivel 57 pues primero voto de agua creo que con ese me lo voy a llevar esa cosa es sí si no estoy mal como le llevo tantos niveles un ratini perfecto yo creo que chorro de vapor eh no no me pienso gastar la ventisca no creo que aguante esto bien efectivamente no lo aguanto vale ya me da la llave perfecto creo que es todo creo que ahora sí es todo vámonos para arriba a la menos 2 vamos para abajo entonces no para arriba para abajo escucho con atención tú quedas de enfrentarte a Lyson órale te viene la historia gente hace mucho pero que mucho tiempo había un hombre que sentía un inmenso amor a su Pokémon entonces se desató una guerra ese Pokémon al que aquel hombre tanto quería tuvo que tomar parte en ella que feo pasaron muchos años y aquel hombre recibió una pequeña caja pero él quería traer de nuevo la vida a su Pokémon tenía que lograrlo a toda costa ahí está la flor ¿no? de Floyd para ello creó una máquina capaz de revivir a su Pokémon y fue de este modo como consiguió reunirse con su hermano Pokémon pero aquel hombre había pasado un auténtico calvario su corazón a un bullía con rabia él no podía no quería perdonar al mundo que había causado tanto daño a su Pokémon por ese motivo decidió transformar aquella máquina en un arma definitiva para destruir la tierra así que ese hombre se convirtió en el heraldo de la destrucción que puso fin en aquella guerra un Pokémon que ahora contaba con el don de la vida eterna debió de intuir algo se dio cuenta de que volvió a la vida gracias a la energía de otros Pokémon sacrificados que feo y a consecuencia de esta revelación abandonó para siempre ese hombre buena historia creo que al menos en esta si se ve una buena historia como que es este bueno ya sabemos que es este este es AZ su nombre me recordó al de aquel famoso rey de hace 3000 años no sé por qué pero tenía la llave del arma definitiva cortada al cuello he llegado la hora acompáñame a mis aposentos recupera la llave nada debería usarla todo volvería a despegar acaso quieres experimentar lo mismo que yo pues no vamos a usar todos menos 3 no yo estoy en el menos estaba en el menos 1 bajé al menos 2 ahora vamos al menos no hay nada nada veamos aquí en donde corresponde estamos listos para comer solo queda poner el pan en un h encuentro contigo vale este va usar el arma definitiva última batalla del día de hoy terminamos esta batalla y lo dejamos por ahí venga se viene un goto ahorita venga goto de agua otro boto de agua veis al 57 bien pierde este fulano blanco está mal no deberías de hacer que te revise el mismo vale que según tengo que pulsarlo vamos a pulsar el azul ah si lo va a activar se va a activar el arma definitiva parece ser que si la va a activar de todos modos ya llegó la dueña de la casa venga se activa que si la va a activar pues ahí está vamos a ver bien a dónde es que tenemos que volar pueblo crom leque vale tenemos que ir para allá no supongo vamos a sellar porque es seguro que se me olvide si dejo de grabar a qué pueblo es el que tengo que ir entonces vamos directamente para allá espero que ya no me saquen otra cinemática pero llegamos al pueblo crom leque y con eso sería todo soy mal está por aquí guardamos aquí gente y lo dejamos para el siguiente episodio nos veremos en el siguiente un saludo a todos gracias por dejar sus comentarios y sus likes y hasta la próxima